Hola, buenas tardes. Bueno, yo en estos siete minutos os quiero contar una función que yo he descubierto como ambientóloga que tiene también la divulgación científica y es la de generar conciencia ambiental o sensibilización ambiental. Este sitio tan maravilloso es la Polinesia y en el siglo XVIII los ingleses, pues en esa esencia vital de aventurero y conquistadoras que tenían, pues quisieron conquistar esas tierras y no me preguntéis por qué, pero pues las criaturas no tenían GPS, ¿no? Y entonces tuvieron que recurrir a estas criaturitas, a los indígenas polinesios, porque los indígenas polinesios hacían auténticos mapas para desplazarse de isla a isla utilizando un recurso que estaba al alcance de todos, que era el mapa que marcaban las estrellas. Hoy por hoy eso es imposible porque nuestra sociedad ha provocado una sobreiluminación de las ciudades y hemos generado un problema ambiental que se llama contaminación lumínica y eso es un auténtico drama. Entonces este drama, desde el Instituto Astrofísico de Andalucía, cuando nos juntamos una ambientóloga con astrónomos y astrónomas, pues quisimos solucionarlo de alguna manera y pusimos en marcha en el año 2015 una oficina de calidad del cielo. En esa oficina de calidad del cielo hacemos muchas cosas, hay líneas de investigación, líneas de asesoramiento técnico y de repente un año en el 2020 en plena pandemia impulsada por compañeros que tengo un poquito dinámicos como son Emilio García y Manu González, la contaminación lumínica saltó a la palestra a través de la FECI y de un concurso que se llama Fainlab. ¿Hay voz? Voy para atrás, que es que esto no lo podéis perder, que es muy grande. ¿Hay sonido? Venga, vamos allá. Voy para atrás y otra vez para adelante. Vamos allá. No, no pasa nada. Mira, todo lo técnico que me pase a mí, que para eso, como estoy en la organización, pues no pasa nada, no voy a criticarlo. Venga. Porque es mejor que me pase a mí que le pase a otro. ¿Lo probamos otra vez? Decirme. ¿No? Vale, pues venga, sigo hacia adelante y algo no sonará. Fainlab fue un concurso de monólogos científicos, como ya sabéis, y la contaminación lumínica saltó ahí al estrellato. ¿Por qué saltó al estrellato? Porque se produjo lo que se llama, o yo he denominado, efecto bisbal. Este monólogo quedó en segundo lugar. Y entonces, a partir de aquí, de repente, la contaminación lumínica querían que se hablara en un montón de sitios. ¿No hay audio, no? Bueno, no pasa nada, me lo voy inventando. No pasa nada. Saltó a todos los sitios. Como, por ejemplo, acontecimientos, como fue esa conjunción Júpiter-Saturno que ocurrió en diciembre de 2020. Se organizó un evento en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y a través de una carta a los Reyes Magos, que era muy bonita, aunque no vais a poder escuchar, pues ya hablamos de contaminación lumínica. Voy a probar. Ah, no, no se puede. No pasa nada. Ahí le pedí a los Reyes Magos, entre otras cosas, pues que los escaparates se apagaran más temprano las luces. ¿Vale? Aparte de eso, a otro evento, lo voy a ir poniendo así, aunque no se escuche. La base de esta presentación era el audio, ¿vale? Pero no pasa nada. Aquí estuvimos ya, otra vez, llevamos la contaminación lumínica a eventos de divulgación, como es, pues, de Granando Ciencia, en esta edición, con este monólogo que se llamaba La Nueva de la Clase, porque hemos pensado que una forma de identificar y de trasladar ese mensaje a la sociedad de que la contaminación lumínica es como una recién llegada a un conjunto de problemas ambientales que todos tenemos ya como muy identificados, pues el término de La Nueva de la Clase identificaba muy bien esta problemática ambiental. Entonces, construimos este monólogo en base a La Nueva de la Clase. Luego, hubo otro monólogo en De Granando Ciencia, de mayo de 2022, ya estábamos un poquito más rodados, en el que relacionábamos la contaminación lumínica con el vino. Como podéis ver, contar ciencia y generar conciencia se puede hacer ligándolo a muchas cosas, a los rayos magos, a La Nueva de la Clase o, en este caso, al vino. El monólogo es muy gracioso, pero que lo podéis ver en internet, ¿vale? Porque aquí no se oye. Bien, y hay otro eje en el que nos anclamos mucho desde la Oficina de Calidad del Cielo del Instituto de Astrofísica de Andalucía para contar la contaminación lumínica, que es la vida sexual de las luciérnagas. Porque las luciérnagas son una de las especies que tienen un mayor impacto negativo por la sobreiluminación de nuestras ciudades, porque no pueden hacer el amor. Y es un tema que ha calado tanto en la sociedad que incluso informe semanal, en su reportaje sobre el cielo no puede esperar, que se emitió en la Navidad el año pasado, habló de la imposibilidad que tienen las luciérnagas de hacer el amor. Y eso creo que es una labor de concienciación y de comunicación importante que se está haciendo desde la Oficina de Calidad del Cielo. Porque para que hablen de que las luciérnagas no hacen el amor en informes semanal, algo hemos hecho bien. Y esta es un poco la última herramienta que hemos puesto a disposición de la sociedad para contar la contaminación lumínica a través de la editorial CSIC y Catarata, que es una colección de libros que me imagino que muchos conocéis, que se llama ¿Qué sabemos de…? Y por primera vez en español se ha divulgado el problema de la contaminación lumínica a través de esta publicación que es ¿Qué sabemos de la contaminación lumínica? Esto no tiene audio, así que la diapositiva aquí va bien. Y ya está, he ido muy rápido, pero claro, los minutillos de las imágenes no están ahí. Os invito a que pongáis contaminación lumínica, Instituto Astrofísica o Alicia Pellegrina, contaminación lumínica y podéis ver todos los vídeos tranquilos con palomitas en vuestro sofá. Y ahora queda un poco a disposición, si queréis que os amplíe alguna cosilla, si hago hincapié, ya que tengo tiempo, de recalcar la importancia de la apuesta que ha hecho el Instituto Astrofísica de Andalucía por la creación de esta oficina de calidad del cielo en el que es un espacio en el que no hemos podido encontrar un ambientóloga y astrónomo que a priori parece que es una asociación que no tiene como mucha razón de ser. Así que, como siempre he dicho desde que terminé la carrera, esta labor que hacemos de contar ciencia para generar conciencia tiene un porqué básico y es que hay que conocer para valorar, porque si no valora, no cuida. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a los que nos veis desde el otro lado del charco. Pues gracias por el tiempo, exacto. Y hay algún minuto para alguna pregunta para Alicia, alguna pregunta por allá. Entro en combustión porque me ha dado como sofoquillo de los vídeos. Hola, buenas tardes. Hola. Muy chula la presentación. A ver, desde la oficina proponéis medidas o hacen caso a quienes se las proponéis, qué efectos estáis viendo. Sí, trabajamos en esa parte también. De hecho, estamos siempre muy pendientes de todas las leyes en las que se está trabajando. A veces nos consultan directamente y otras veces a iniciativa propia preparamos alegaciones, por ejemplo, al Real Decreto en el que se está trabajando desde el Gobierno sobre contaminación lumínica. Presentamos una serie de alegaciones por parte de la oficina y luego nos unimos a otro colectivo. Hay una red española de estudios de contaminación lumínica donde confluimos las instituciones y las personas que estamos trabajando en pro de una protección de la calidad del cielo oscuro. y también a nivel autonómico, cuando empezó a desarrollarse un decreto que no ha visto todavía la luz, nos llamaron como órgano consultivo, se paró con el cambio de gobierno y ahora parece que se está intentando retomar. Hubo un error de forma, no se pudo publicar y ahí sí cuentan un poco a nosotros a nivel consultivo, pero si no cuentan con nosotros, nosotros hacemos por levantar un poco la voz. Pero no nunca de forma independiente, sino de forma colectiva y coordinada con el resto de instituciones y personas que trabajan con el mismo objetivo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cortita? Sí, sí, estáis conectados también con los proyectos de Ciencia Ciudadana en Contaminación Lumínica, que también hacen mucho trabajo. Estamos conectados, bueno, colaboramos con Start for All y con City at Night también, porque Alejandro Sánchez de Miguel, que lo conoceréis, es colaborador de la oficina, estuvo un tiempo en el Instituto de Astrofísica, cuando pusimos en marcha la oficina, él estaba allí también y colaboramos en los dos proyectos. Cuando tengamos tiempo, en el futuro, intentaremos iniciar un proyecto de Ciencia Ciudadana promovido desde el Instituto. Está ahí en la libretilla, pero es que nos damos para más allá. Gracias. 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 Gracias.